Pues ahí está lo que dice Adrián Uribe. Ya nos vamos. Gracias, Anita. Gracias, Tere. Anita, un favor, explícale a Joana Vera Biestro por qué estás viniendo nada más un día a la semana porque dice que no lo entiende. Pero dile que la muerte de mi hijo no tiene nada que ver con que vengas solamente un día a la semana, por favor. Sí, yo le diré. Gracias a todos ustedes. Un beso. Y nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta mañana.